Compañeros en nuestro estudio, muy buenas tardes en este momento ubicados en el Hospital de Especialidades Fundaniquén donde hace unos minutos ingresó un menor de dos añitos de edad de nombre Dominic Xavier Este pues sufrió una quemadura con agua de arroz en su vivienda en la colonia Altos del Barque Consultamos con el doctor Darío Zúñiga, ¿cuál es el estado de salud del pacientito, doctor? Sí, buenas tardes, pues básicamente con Dominic sí sufrió una quemadura de segundo grado superficial, gracias a Dios con un 8% más o menos de su tórax afectado, por lo cual pues tiene que ser intervenido haciéndole una limpieza quirúrgica pero su condición es estable, ¿verdad? Es un niño bastante fuerte diría yo porque no ha llorado y pues ya se le inició medicamento y básicamente está esperando cumplir ayuno para poder entrar a quirófano Doctor, ¿más o menos cuánto tendría que estar el pequeño hospitalizado aquí en Fundaniquén? Sí, la hospitalización de una quemadura de segundo grado es más o menos de unos 10 días, ¿verdad? No va a pasar de eso, es una quemadura superficial, gracias a Dios y pues requiere de una intervención mínima, tal vez sean dos intervenciones las que tenga que sufrir en quirófano ¿Fuera de peligro por completo el pequeño? Totalmente, es un niño que está fuera de peligro y actualmente pues contamos con 12 pacientes estamos esperando otro que va a llegar y en el mes de enero pues atendimos alrededor de 48 pacientes 12 pacientes menos que en el año 2019 ¿Eso es una buena noticia? Es una buena noticia, seguimos pues a través del estudio de ustedes como HCH decirle a la gente que esté en nuestras manos, los papás, las personas que cuidamos niños evitar que pasen accidentes como ser que caiga agua caliente, café caliente o sopa de frijoles o las sopas instantáneas que son bastante dañidas y por supuesto pues tener cuidado con el manejo de aquellos dispositivos que tengan fuego como el fogón o pues cualquier otra, una fogata o algo para evitar pues quemaduras en nuestro niño Muchas gracias al doctor Darío Zúñiga y de igual forma me acompaña por aquí la abuela del menor Dominic A ver vamos a conversar con ella, madre que fue lo que pasó, como fue que el pequeñito llegó hasta la olla de arroz Ah, porque él se subió en una silla y jaló, él no alcanzaba hasta ahí va, pero él como se subió fue muy rápido todo La verdad que yo ni chance tuve de evitarlo El niño no estaba solo, la madre estaba ahí en los alrededores, usted también, sus hijos también Sí, no, en la casa estábamos todos, nada más que él se nos desvió un ratito, ¿verdad? por decir así y cuando acordamos fue rápido todo eso que pasó ¿Nunca había pasado un percance de esta manera con el pequeño? No, no porque nosotros siempre tenemos bastante cuidado con él porque sabemos que él es bien inquieto ¿Y qué fue lo que hicieron ustedes cuando sucedió el percance? Ah, pues inmediatamente yo mandaba con camisita y yo le quité rápidamente la camisa y le pusimos bastante agua al tiempo le estábamos rozando agua al tiempo y dándole aire hasta que la ambulancia llegó porque inmediatamente llamamos a una ambulancia ¿Y la ambulancia llegó rápido? Sí, no llegó, tardó mucho, tardó como unos 20 minutos creo Bueno, ahora, ¿cómo se siente usted luego de que ya el doctor Darío Zúñiga ha dado el diagnóstico del pequeño? ¿Está fuera de peligro? No, pues me siento un poquito más tranquila, pero claro, no lo voy a decir que me siento bien Bueno, muchas gracias, ya han escuchado compañeros ustedes la versión por parte del doctor Darío Zúñiga y también la versión por parte de la abuela que fue lo que sucedió Hacerle un llamado a todas las personas en casa que tengan cuidado más que todo con los menores Compañeros, en cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes hasta los estudios principales, buenas tardes